Música Solo llamo para ver como te encuentras Y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito de ir contigo a hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se amó conmigo en caso de tu abuela Y cuando nos acerramos lo tengo en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo al cine No olvido las festarillas que hicimos tuya en el cine Y mi mano me bajó de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Mami en el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como que ya ves en la parte atrás del carro Donde me estoy yo al cual de aquel bien claro No sé si tú, ni lo que estabas yo haciendo mal No tengas miedo Son cosas perdidas que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Me vayas quedando puente que nunca vas a volar Jamás lo vas a olvidar A mí siempre me dan celos cuando cuando te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero aunque sin ti no puedo No te puedo olvidar Bueno, yo lo llamo para ver cómo te encuentras Y no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Pero me entiendo, es que no te haría molestar Siempre me entiendo para hacer hoy Castillo Y está ahí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí